Con la lectura de todos los oficios correspondientes a este punto, se da la palabra al asambleísta Pavel Muñoz, a quien ya veíamos en pantalla, para que inicie su intervención en este pleno. Parece que es lo único que podemos hacer en el pleno en este momento, pero es inevitable que haga dos comentarios o tres comentarios iniciales, Presidenta. Siento que un tema muy sensible no ha sido tratado, y me parece que esto cae más bien en la cancha del Ejecutivo, con la atención debida y con el tiempo debido. Efectivamente, es un tema sensible. Segundo, Presidenta, me ratifico en el espíritu que fue aprobado en la Asamblea Nacional en el periodo anterior, y para eso quiero dejar dicho dos cosas. La primera, si ustedes revisan, por ejemplo, las declaraciones del asambleísta Luis Pachala, desde mi punto de vista uno de los principales defensores de la reforma, sobre todo la declaración que hace el 14 de abril del 2021, el entonces asambleísta Pachala insiste con claridad en lo que debe enviar el Ejecutivo son ternas. Y por lo tanto, él dice, no se perdería independencia. Y finalmente, Presidenta, quiero que lo que señalé en la mañana no quede nada más como un simple dicho, y por lo tanto, le pido su autorización para que pueda ser presentado un video de menos de un minuto, en el que se recoge un extracto de mi intervención del 22 de abril del año 2021, Presidenta, con su autorización. Proceda, señor secretario. Ha solicitado y determina la presidenta de la Asamblea Nacional que proceda justamente con la proyección de este video. La reproducción del video solicitado. Y lo vamos a escuchar. La elección de los miembros de la Junta de Regulación por la Asamblea. Les pregunto a los asambleístas de CREO y a los asambleístas del Partido Social Cristiano. ¿Ya consultaron con el presidente electo? ¿Si está de acuerdo con que la Asamblea designe los miembros que harán las regulaciones de su gobierno? Nadie me ha pedido este consejo, pero se lo voy a dar al presidente electo. Es mejor que usted elija a los miembros de su gobierno y lo haga por el tiempo que dure su gobierno. Yo seré asambleísta de la próxima asamblea. Y solo por poner un ejemplo, nuestra bancada con Pachacútic seríamos al menos 76 asambleístas. Es decir, nosotros vamos a definir los miembros de la Junta de Regulación del futuro gobierno. No es una buena decisión, presidente electo. No porque tengamos deseos de obstaculización en lo absoluto. Pero no comparta con la Asamblea Nacional la designación de los miembros que emitirán la regulación de su gobierno. No lo haga. Es un gravísimo error. Terminan siendo proféticas estas declaraciones, presidenta, e insisto en lo mismo. No porque tengamos deseos en lo absoluto de obstrucción. Porque es un gravísimo error en el diseño institucional que el Ejecutivo, que debería tener a la regulación más cerca de la Rectoría de la Política Pública que del control es un gravísimo error que pretenda que sea la Asamblea Nacional la que designe los miembros que harán la regulación del gobierno del presidente Lazo. Lo dije y me parece lastimosamente que estamos en ese entuerto. Y más aún si ha sido maltratado. Presidenta, que no nos falle la memoria. Esta ley fue planteada además como si esta fuera la solución para el problema de la dolarización del país. Como si así vamos a fortalecer la dolarización del país. Insisto, presidenta, y estas declaraciones mías del 22 de abril son exactamente en las que he tenido que hacer el día de hoy. No porque haya un deseo de obstaculización. Creo en el diseño institucional. Conozco del tema. Sé que es un gravísimo error que el presidente pretenda trabajar, ¿no es cierto? O cederle a la Asamblea Nacional la designación de los miembros de su regulación para además un periodo que excede su periodo constitucional. Pero esto es lo que se votó aquí, ¿no es cierto? Animado y principalmente con votos de creo y en ese momento el Partido Social Cristiano. Lastimosamente, insisto, presidenta, este es un tema sensible. Creo que no se ha tratado con el cuidado debido. Y creo que debemos de hacer exactamente lo que hemos hecho en el punto anterior. Por lo tanto, he presentado una moción para que el presidente de la República tenga el chance de subsanar este impase, diría yo, en el tiempo que le prevé la ley, que son cinco días después de que el Pleno se pronuncie. Lo que creo que no deberíamos hacer es no pronunciarnos para que no pase por el Ministerio de la Ley. Además, porque ahí podríamos tener un error. ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, no cumplirían los requisitos? La Asamblea Nacional terminaría posesionando por Ministerio de la Ley a quienes no hayan cumplido sus requisitos. Presidente, tómese el tiempo debido. Cinco días envíe, además, desde mi punto de vista, una terna por cada vocal. Eso es lo correcto. Ese fue el espíritu. Asambleístas de creo, revisen cuáles fueron las intervenciones de sus propios partidarios. Recuerdo al asambleísta Donoso. Recuerdo al asambleísta Pachala. Hablaban efectivamente de que, ¿cómo puede ser? Esto llegaban a decir, ¿cómo puede ser la barbaridad de que un ministro de Economía haga la política económica de un gobierno? Eso debían hacer gentes técnicas, probas independientes y que vengan de ternas para ser destinados por la Asamblea Nacional. Gravísimo error. Creo que aquí están las consecuencias. He presentado una moción, presidenta, y evitando, evitando que la Asamblea cometa un error y para nada, entrando en un tema de obstaculización respecto a los nombres que presenta el Ejecutivo, he planteado una moción en el mismo tenor de lo que se acaba de resolver en el punto anterior. Gracias, presidente. La intervención del asambleísta por pichincha Pavel Muñoz nos encontramos en el tercer punto.